Para empezar el día Buenos días, miércoles 16 de mayo, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias TBC. En Veracruz se hicieron efectivas dos órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía Estatal contra el excobernador Duarte por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado y tráfico de influencias. Estas se suman a las órdenes de aprehensión de carácter federal por delincuencia organizada y lavado de dinero que lo mantiene preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Fue asesinado el periodista Juan Carlos Huerta cuando salía del fraccionamiento Flor del Trópico en Tabasco. Sujetos que circulaban en dos vehículos le cerraron el paso y le dispararon. La Fiscalía Estatal ya busca a los agresores y otorgó medidas de protección a la familia. Ya suman cinco comunicadores asesinados en el país en lo que va del año. Tras el hackeo al sistema de pagos electrónicos, cuatro bancos presentaron denuncias ante la PGR para que sean integradas en una carpeta de investigación, mientras la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitirá mañana jueves un protocolo en materia de ciberseguridad. Para que las sucursales tengan una guía de qué hacer en caso de un ciberataque. El peso sigue perdiendo frente al dólar que llegó a venderse hasta en 20 pesos con 20 centavos a media sesión bursátil del martes. Al final cerró en ventanilla bancaria en 20 pesos con 5 centavos, 20 centavos más en comparación con el cierre previo. Se trata de la mayor depreciación de la moneda mexicana en lo que va del año. El Congreso del Guerrero designó a Jorge Suriel de los Santos como fiscal general del Estado por un periodo de seis años. La designación se da tras la renuncia de Javier Olea el pasado 25 de abril por asuntos personales, en medio de una crisis de seguridad por la alta incidencia delictiva provocada por grupos del crimen organizado. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias TBC. ¡Gracias!